Ahí está el Misa en el tren, ahorita va a salir Misa, me puede decir para donde vas en el tren, vas para Guadalajara Misa No, no voltees, quiero verlo No, si quiso saltar ¿Vas a ir para Guadalajara Misa? Votea Misa Bye bye puto Ya te vas a ir, lo voy a subir al Facebook A ver si hay que liberarte la Michelle, valiendo madre A ver si ya se quiere ir